Y ahora es el momento en que dos sujetos, pistola en mano, entran a un concesionario de automóviles en Texas buscando a un supuesto fugitivo, son cazafortunas, así se les llama a estos hombres que se contratan para buscar a fugitivos y en cambio reciben un botín. Al llegar al concesionario el sujeto estaba allí adentro y los recibió sacando una pistola y abriendo fuego, sabemos que todos ellos resultaron muertos, el hombre, el cazarecompensas falleció al igual que los que estaban buscándolo. Y bueno, una cámara ribera, transformada de pies a cabeza con los vestidos típicos que utilizó la diva de la banda, su grande y larga cabellera, su actitud y...